Trabajadores de Hidrocaribe revelan crisis del sistema de agua en Nueva Esparta. Trabajadores de la empresa estatal Hidrocaribe evidenciaron la falta de inversiones en el sistema hídrico del estado Nueva Esparta, la cual ha afectado la calidad de vida de los habitantes de las islas de Margarita y Conche. Agregaron que tanto las plantas potabilizadoras como las generadoras se han deteriorado por no darse las sustituciones y el mantenimiento necesario. Aquí se dejó esa inversión en toda la infraestructura hídrica, desde las plantas potabilizadoras hasta las plantas generadoras, ¿verdad? Dejaron de asistirlas. Entonces todo eso ha llevado a que se deterioren todo el sistema hídrico. Además afirmaron que aducciones principales, como son Clavelinos y el Turibiquire, se encuentran desfasadas por la falta de correctivos oportunos. El rey Federico Las Maduro tiene sin agua a los venezolanos.